Madre del amor hermoso, madre de misericordia, refugio y consuelo mío, amor, mírame con ojos de bondad, tu ternura siento en mi alma, y la paz desborda sobre mí, tu presencia es siempre alivio, y la fuerza que necesito para seguir, confiando, esperando, creyendo, orando, aguardando el momento, como tú diciendo sí, desde el anuncio hasta la cruz, haciendo lo que dice Jesús. Dulce madre no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes, solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto, como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para seguir, confiando, esperando, creyendo, orando, aguardando el momento, como tú diciendo sí, desde el anuncio hasta la cruz, haciendo lo que dice Jesús, haciendo lo que dice Jesús, confiando, esperando, creyendo, orando, aguardando el momento, como tú diciendo sí, desde el anuncio hasta la cruz, haciendo lo que dice Jesús, Amén. 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 Amén.